Buenas, ¿qué tal? Mirad, en este vídeo voy a repasar cómo teníamos que hacer lo que era la contabilidad, el cálculo y la contabilidad del impuesto de sociedades. Voy a utilizar el examen de recuperación de fiscalidad que hicimos en este segundo trimestre para que veáis cómo debéis de haberlo hecho y cómo se debe hacer de cara a practicar con él para la recuperación que hagamos en el tercer trimestre. Mirad, yo os di a vosotros, tengo ya aquí en la pantalla lo que es el programa de contabilidad con el que trabajamos, y que os di a vosotros una copia de seguridad que vosotros la importasteis, ¿vale? Y este era el libro diario. Yo dejé las operaciones contables listas hasta el 31 de diciembre, ¿vale? De 2017. ¿Qué tenéis que hacer vosotros? Primero, lo que tenéis que hacer era, bueno, terminar de hacer la operación de fin de ejercicio, simplemente era calcular el IVA, que sabéis hacerlo con el programa, sería del tercer trimestre, ¿vale? Hasta el 31 del 12 del 17. Aquí generabais el asiento del IVA, ¿vale? ¿Hacemos el asiento? Sí. Bueno, todo esto y el proceso ya lo sabéis vosotros. Y aquí tenéis vuestro asiento de IVA, que luego lo vamos a necesitar para realizar el modelo 303 y el 390 como resumen anual, ¿vale? Perfecto. Bien. Y a partir de aquí teníais que, para calcular el impuesto de sociedades, partimos de un resultado del ejercicio, ¿vale? Contabilidad, cierre del ejercicio y generamos solo la regularización de los ingresos y los gastos, lo que es el cálculo del resultado del ejercicio. ¿Hacemos la regularización? Sí, es lo que queremos hacer. Perfecto. Y está hecha, ¿vale? Todo esto lo sabéis manejar perfectamente. Y aquí tenéis lo que son los ingresos y los gastos. En este caso, había lo que era un resultado positivo en esta empresa, arrojaba un resultado positivo de 954,07. Ese es el resultado positivo a partir del cual comenzamos a hacer el cálculo del impuesto de sociedad, ¿de acuerdo? Vale. Para eso trabajamos con la hoja Excel que ya la definimos en clase, ¿vale? Y partimos, ¿veis? De los 954,07. A partir de ahora, lo que hay que hacer es ver qué diferencias hay entre el criterio contable y el criterio fiscal. Hablamos, sabéis, ya hablábamos de las diferencias permanentes y las temporarias. Las permanentes son aquellas que son un gasto para la contabilidad, pero jamás serán un gasto para la fiscalidad. Por lo tanto, ahí siempre estamos hablando de, por ejemplo, las multas. Es un caso muy, muy común, ¿vale? Yo indicaba que había una multa en este ejercicio, por lo cual, eso era una diferencia permanente positiva para contrarrestar el gasto que habíamos metido contablemente. Había un tema de lotería de Navidad que yo dije que lo considerarais como una diferencia permanente negativa, ¿vale? Por lo tanto, en este caso, simplemente era colocarlo como una diferencia permanente negativa. Aunque esto es cuestionable y a veces, por normativa, creo que es un gasto, o sea, un ingreso por el cual se tributa, pero bueno. Yo dije que lo considerarais como diferencia temporaria negativa. Bueno, y luego tenemos los deterioros. Mirad, existen varios tipos de deterioros. Dijimos en clase que deterioros por operaciones comerciales, es decir, por deudores, clientes, deudos o cobros, son fiscalmente deducibles, no hay problema. Deterioros por mercaderías también son fiscalmente deducibles, no hay problema. Pero el resto de deterioros, como por ejemplo el del inmovilizado, que una de las cosas que hay que hacer era el test del deterioro en la operación de cierre, en ese caso, ese deterioro del inmovilizado se considera como una diferencia porque no es un gasto deducible para Hacienda. Contablemente sí, fijaos, fijaos el asiento. Aquí sería, este es el asiento contable que yo tenía puesto. Contabilidad, ¿veis? Pérdidas por deterioro a deterioro del inmovilizado, ¿vale? ¿Qué ocurre? Fijaos, es un gasto contablemente, un grupo 6, pero fiscalmente me dice que no, que no es un gasto. Por lo tanto, tenéis que quitarlo. Mirad, habíamos trabajado con que los deterioros del inmovilizado eran diferencias permanentes, pero en realidad vamos a trabajarlos como diferencias temporarias. ¿Por qué temporarias? Porque, fijaos que es un gasto que no se va a considerar nunca gasto, pero ¿qué ocurre? El deterioro, ya vimos en contabilidad que un año podemos hacerle el deterioro y dar como resultado que hay un deterioro del inmovilizado. Pero puede ser que en otro año esas circunstancias por las que hicimos el deterioro ya no existan y ese deterioro revierte, ¿vale? Y se convierte en un ingreso. Por eso ya el proceso contable ya lo vimos en clase en el tema del inmovilizado. ¿Qué ocurre aquí? Que las diferencias temporarias son diferencias que surgen en este año, pero tienen su incidencia futura en un año, o sea, su incidencia en un periodo futuro. Y además afectan a elementos de patrimonio, como es el caso. Por lo tanto, cumple los requisitos de una diferencia temporaria, ¿vale? Por lo tanto, vamos a considerarlo a partir de ahora como una diferencia temporaria, que realmente lo es así, ¿vale? Y aparte de eso, las diferencias temporarias que hemos trabajado en clase son las amortizaciones, cuando no coinciden con el criterio fiscal, y el leasing, que es el que más problema da, ¿vale? Mirad, para las diferencias temporarias yo di una serie de indicaciones y vosotros me hicisteis unos cuadros parecidos a este, que es lo que nosotros trabajamos en clase. Vale, voy a pasar rápido por lo más fácil, equipos informáticos, mobiliario, pistas de pádel y un vehículo. ¿Qué ocurre? Bueno, vosotros habéis hecho la amortización contable, la habéis cogido, esta amortización contable, el número de años, ¿de dónde la habéis sacado? Muy fácil, del programa de contabilidad que lo hace todo, en bienes de inversión, tenéis todos los bienes de inversión, ¿vale? Y, pinchando en uno de ellos, os vais al cuadro de amortización y aquí veis la amortización contable que hemos definido para cada, o que yo he definido para cada elemento de inmovilizado. Bueno, esa amortización contable es la que vosotros pasáis aquí, ¿vale? Al mobiliario, ¿eh? O, perdón, o pistas de pádel o lo que sea, ¿vale? Y abajo ponemos la amortización fiscal, la que según Hacienda se debe de aplicar. ¿Cómo la miráis? Eso lo sabéis perfectamente. Os vais a tablas de Hacienda, tablas de amortización, tablas, vaya, perdón, tablas de amortización, ¿vale? A la página de Hacienda, coeficiente de amortización, y aquí vais a ver las tablas de Hacienda, el coeficiente máximo y el mínimo. Nosotros vamos a coger siempre el porcentaje, el máximo, ¿vale? Según tabla. Y ahora utilizaríamos este porcentaje para amortizarlo. Y comparamos con el contable. Y ahí surgen diferencias, ¿veis? Por ejemplo, en las pistas de pádel, que es otro elemento de inmovilizado, ¿vale? Contablemente lo hemos amortizado bajo este criterio, ¿vale? Pero fiscalmente, las pistas de pádel entrarían dentro de lo que se conoce como otros elementos que se amortizan a un 10%, amortización fiscal. ¿Qué ocurre? Que nosotros tendríamos unas pistas de pádel de, contablemente amortizo 252, ¿vale? Pero fiscalmente me debería de amortizar tan solo 201,64. Es decir, me estoy amortizando más de lo que yo debo. Por lo tanto, surge una diferencia en este caso positiva. ¿Vale? ¿Cómo decíamos que el truco para determinar si es positiva o negativa? Perdón, imponible o deducible, ¿vale? Positiva negativa, simple, lo da el signo, ¿vale? Restando simple, la contable primero a la fiscal, ¿vale? Da el signo que te va a decir si es positiva o negativa. ¿Cómo es imponible o deducible? Muy sencillo, mirad. El truco que os dije para saber eso, ¿vale? Hay varias formas de calcularlo, pero yo os dije el truquito que es infamible, ¿no? Es decir, oye, vámonos al último año de cada uno de los elementos. Vámonos a este año, ¿vale? Por ejemplo, en el inmobiliario, el último año, año 16, ¿vale? Contablemente, yo me amortizaré 80 euros, meteré de gasto 80 euros. Pero Hacienda me dice, no, 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 no. Tú no te vas a deducir nada. Por lo tanto, como Hacienda es la que manda, eso es algo bueno o malo para mí. Es algo malo. Es decir, yo metí un gasto de amortización, que los gastos son buenos de amortización, y me dice Hacienda, no, no, no te metas nada. Hostia, pues entonces no es bueno. Entonces, es malo. Si es malo, imponible, ¿vale? Vámonos al ejemplo, por ejemplo, de las pistas de pádel. Las pistas de pádel, yo voy a terminar de amortizarla, mi criterio contable, es al noveno año. Así lo he decidido. Pero la fiscal se va a amortizar al décimo once, al año once, ¿vale? Son diez años, pero como empezamos un poquito un año, tal, aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que llegaremos al año once y contablemente yo no me amortizaré nada. Pero Hacienda me dice, oye, que pueden meterte más amortización. Así, claro, si te pueden meter 598 de gasto de amortización. Hostia, qué bien. ¿Eso es algo bueno o malo? Es algo bueno. Meter gasto de amortización es algo bueno. Entonces, ¿cómo es algo bueno? Deducible, ¿vale? Imponible o deducible, el truco está en irse al final de estos cuadros y ver si lo que pasa es bueno o malo para la empresa. Si es malo, imponible. Si es bueno, es deducible. ¿El tema de que sea negativa o positiva? Pues, va a depender del signo, del primer, del signo de cada año. En este caso, esta negativa y esta positiva. En vez de deducible, positiva, porque es deducible y además, es signo positivo, ¿vale? Esto era importante porque dependiendo del tipo de, lo diré, perdón, de diferencia, el asiento se hace de una manera o de otra. Por eso es bueno identificarlo. Me voy a acercar ahora, esto es fácil, esto lo habéis hecho casi todos bien, en el leasing. El leasing es un poco más complejo porque, mirad, el leasing, la amortización contable, está clara. Es la que es. Es la que yo determino. Perfecto. Yo he determinado que contablemente se amortiza a esta cantidad. Esto lo sacabais del programa de contabilidad. Pero la fiscal, ¿cuál es? ¿Cuál es la fiscal? Mirad, la fiscal tenéis que ver lo siguiente. Tenéis que, primero, comparar el doble de la amortización fiscal. ¿Cuál es la amortización fiscal? Vámonos a las tablas de la maquinaria. Vamos a una maquinaria y la maquinaria me dice que fiscalmente, elemento de transporte, vamos a ver maquinaria, no lo encuentro, aquí maquinaria, al 12%. Vale, pues, el límite, o sea, pues, la amortización fiscal del leasing sería el doble de la fiscal, es decir, al 24%. Yo puedo amortizar cada año al 24%, es una amortización acelerada, realmente. Con un límite, que es la recuperación del coste de las cuotas por año. Ese es el límite. Por ejemplo, fijaos, yo, aquí, ¿qué tenéis que hacer? Comparar, y vamos y decimos, a ver, libro diario, vamos a buscar el leasing. Lea, sí. Vale, perfecto. Entonces, vamos a asiento del leasing, que estaba, creo que era el 1 de diciembre, formalizamos el leasing, ¿vale? Y aquí yo indiqué, en justificantes, el cuadro de amortización que yo ya hice del leasing. Si lo puse en PDF, la próxima lo haré en Excel, ¿vale? Porque esto fue un poco una putadilla. Perdona, tendré que haberlo hecho en Excel para que os facilite los cálculos, ¿vale? Aquí veis esta cantidad de recuperación del coste. La cuota que pagamos son 206 euros, pero de cada cuota, lo que tú recuperas de esa maquinaria, o lo que amortizas de ese leasing, es esta cantidad, ¿vale? El primer año, primer mes, 170, enero del siguiente año, 0.15, febrero, marzo, tú sumas los 12, ¿vale? Y lo que sumas es justamente lo que, el límite del coste, el límite, es decir, lo que tú vas a amortizar en un año, es esa cantidad, ese es el límite. ¿Qué ocurre? Si la maquinaria tiene un valor de, vamos a ver el valor de la maquinaria, bien de inversión, maquinaria por leasing, tiene un valor de 8.500 euros, ¿vale? Si tiene un valor de 8.500 euros, yo puedo amortizar al 0.24 todos los años. Es decir, yo todos los años podría amortizar 2.040 euros aquí. 2.040, 2.040, 2.040. Pero, ¿qué ocurre? Que tengo un límite, cuidado con este límite, que es lo que se recupera el coste. Por encima de eso, no puedo amortizar. ¿Y cuál es el límite? Que sumando las cuotas, las cuotas, la parte de amortización de las cuotas son 1.436, 1.525, 1.684, ese es el límite. Por lo tanto, yo no puedo llegar nunca a amortizar 2.040, sino amortizaría esta cantidad, ¿vale? Esa es la forma de calcularlo. Bien, a partir de ahí me sale toda la amortización. La amortización fiscalmente se amortiza al quinto año y contablemente al año número 11. Por lo tanto, siguiendo el truquito que hemos visto, esto sería una diferencia. Es negativa, pero es imponible o deducible. Imponible, porque el último año es perjudicial para mí. Hacienda me dice que no me deduzca nada y yo me voy a deducir la cuota contable. Por lo tanto, sería imponible o negativa. Identificando todas las diferencias, simplemente sería traspasar aquí cada una de esas diferencias, que son las del primer año de cada una de ellas, ¿vale? Quizás lo más dificultoso es el leasing, ¿vale? A partir de aquí tenemos la base antes de compensación. Aquí tenemos reserva de capitalización, nivelación, es algo que no puedo dar hace años, complejo, ¿vale? Compensación de base negativa no hay, base imponible o multiplicar por último en positivo y dar la cuota integral, ¿vale? Y ya tenemos el resultado, que teníamos que pagar 267,96. ¿Qué ocurre ahora? Bueno, ¿cómo haríamos los asientos? Estos son los asientos, mirad. Las diferencias temporarias imponibles, ¿vale? Tienen un asiento que es este. Impuesto diferido, que es la parte del impuesto que tiene incidencia en años venideros, a pasivos. Y las deducibles serían activos por diferencias temporarias deducibles a impuesto diferido. Calcularíamos las dos, que son todas estas, pero ojo, por el 25%, en términos de cuota, esta cantidad es el 25% de todas las diferencias temporarias negativas, ¿vale? Cuidao con eso. Y luego tendríamos el impuesto corriente, que es esta cantidad, lo que hay que pagar a Hacienda Pública acreedora, ¿vale? Aquí ya está aplicado el 25%, ¿verdad? Claro que sí, lo tenéis aquí aplicado, por lo tanto, por ahí es la misma cantidad. Y ya tendríamos las tres asientos que corresponden a diferencias temporarias positivas, perdón, temporarias, imponibles, deducibles y al impuesto. Bueno, voy a ir un poco rápido porque se me acaba el tiempo. Enlazo con el siguiente vídeo para terminar ya de contabilizar el impuesto en sociedades, ¿vale? Voy a continuar.